a la otra pantalla y me he comido muro de primeras y no había ni saltado la escena si por lo que sea veis que no leo mucho el chat aparte de porque necesito estar medio focus y demás es porque por la resolución de las o sea por los fallos de resolución y demás yo normalmente tengo tres pantallas ¿no? en la que tengo delante juego en la de la derecha tengo todo el control de directo leo el chat y demás y en la de la izquierda lo tengo para otro control de directo solicitudes y demás entonces ahora tengo que leer el chat a la de la izquierda y no estoy acostumbrado así que me va a costar bastante de todas formas cada vez que entre en alguna escalera o algo tendré que girar mi puta cabeza y leerlo también me molesta que suelo tener el el light split más cerca para ir mirando mi tiempo y ahora tengo que girar la cabeza lo he pasado en 1 o 12, lo he pasado en buen tiempo 1 o 12 está bien, el world record pasa esa puerta en 1 o 11 o sea que lo he hecho un segundo más tarde pero no voy a resetear pero pero me lo podía haber evitado aquí ya sabéis tenemos que hacer el combo por 5 sin daños para los puntos para el fireball obligatorio, si recibimos daño es reset como por 5 bien, ahora el rex que siempre me jodía hasta que aprendí a hacerlo el cuchillazo quizá un poco tarde a ver si hago bien esta vez lo de la llave, la he fallado antes fuck, me he confundido al lado, su puta madre se nota que estoy desentrenado, hacía como un par de semanas que no hacía speedrun y y hay cosas fáciles en las que estoy fallando por ejemplo esto las que estoy fallando muy fuerte me he comido la puerta otra vez normalmente eso se hace perfecto y muy fácil pero estoy liando de flipas peor rengel posible aquí pero sorprendentemente ha saltado el del fondo así que me lo ha facilitado mucho antes he pasado esto en 314 ¿no? vamos a ver ahora 315, voy un segundo más tarde, bueno, es lo que hay por el mordisco que me ha metido el dino de antes ese mordisco me ha hecho perder ese segundo vale, zona de relax aunque sean solo unos segundos y ahora otro combo de 5 sin daños si me meten cualquier hostia tengo que resetear antes lo hice más rápido no, ahora lo he hecho más rápido porque ahora no me he parado en esa zona vale, perfecto, podemos continuar no debería disparar tanto, pierdo tiempo ahí ese pre-fight sí que lo tenía que hacer aunque tenía todo el RNG tenía todo todo atrás pero va, da igual lentísimo, lentísimo, lentísimo lentísimo, lentísimo eso es pequeño cada pequeño fallo es un segundo medio segundo y todo suma en un puto speedrun así que y yo que no soy especialmente bueno este es el primer juego que speedrun o sea, no os penséis que soy yo aquí el señor pro o algo esto me dijo Nazareno que los menús los podía cancelar con pulsando el botón de menú en vez de pulsando cancelar y nunca le he dado caso, joder la mierda ya regresé ahí ahora como se me coloca este vino que la última vez perdí 40 segundos con el hijo puta este continúe, pues no sé muy bien porque vale, me ha bloqueado un poco el vaso pero está bien me llega, me llega, me llega, me llega no me ha llegado ahora no moriste con las plantas que más de una vez me ha pasado demasiadas veces me ha pasado que más de una vez me ha pasado Perfecto Y ahora a tragar muro Vais a ver Rico muro Saltar escena Y sin dinos Pero los ternodáctilos Mierda, me ha anticipado una décima de segundo Los ternodáctilos de los siguientes Siempre me joden Y eso que me sé el timing de cuando atacan Igualmente hay veces que me pillan Con eso suelo perder algún segundito haciendo cizar De más Pero bueno, yo que sé Mejor eso a los como 12 segundos que pierdes Si te pillan y te suben Uno ataca ahora Ese Y ahora otro Bien Dos pasos Llave vuelta puerta Y aquí me da tiempo a llegar Sin que ningún ternodáctilo ataque Pero me como una caja Y me como la puerta también He perdido un segundo entero Ha sido doloroso Este No te pongas en medio Vale A ver Este RNG es vital No muy bueno Si fallo Si fallo el espazo Todavía peor A ver A ver De vuelta Voy a ser peor Un creche bastante mala Joder Como puertas Se nota que hace mucho tiempo que no juego Porque fallo Cosas que antes hacía Super easy Que tenía muy mecanizadas 844 Creo que antes también pasé por 844 Así que He igualado el tiempo que he hecho en el trade anterior Pero se nota un montón Cosas que antes tenía muy mecanizadas que no tenía ni que pensar Ahora estoy fallando un poco Que no se me olvida ahora coger la llave Que esa es otra O sea Lo de coger la llave lo hago sin pensar Y ahora se me olvida coger la llave Cosa de Volver a hacer stream diario Y demás Ya sabéis los problemas que he tenido Que he tenido que formatear Darle mantenimiento al PC Y aún así no se ha arreglado Pero bueno Volver a practicar Full serio Aquí me Me he ido hacia la izquierda Porque creía que estaba en un lugar Un poquito más adelante Cuando le meto una raza a esto Volveré a A bajar tiempo Esta es la llave que no cogí antes Igual no lo estoy haciendo tan mal Pero Esos pequeños errores Que de vez en cuando Es medio segundo Un segundo Y es una putada Aquí no hay enemigos Nunca hay Así que podemos centrarnos En tirar las líneas Perfectas Aquí ya en la siguiente Si que hay Aquí está giro O sea Cerrado Derecho Ahí está Me va a pasar en 10.40 Ok 10.47 10.51 Ok A ver que tal se me da hoy Lo del compi A ver que tal se me da hoy Lo del compi Hace mucho que no lo hago Y ahí sí que tengo que ser Bastante preciso En la manipulación Porque si no GG El compi va a estar jodido Sin Sin practicar Vale Vale aquí Prefire ahí Y mira que he hecho Prefire Y mira que he hecho Prefire Porque siempre Siempre sale ese RNG Ahí ya he perdido Bastante tiempo Y mira que he hecho Prefire Pero demasiado lejos Uh vaya RNG Más malo El El bicho este Demasiado cerca Lo de antes He fallado que he disparado Demasiado lejos Por eso no No le he tirado al suelo Le he stuneado solo un poco No me he cambiado el boca Empieza el compi gente Y Vale he cambiado el split Antes tenía un split Para cuando empezaba Y otro para cuando acababa Ahora eso tengo que Eso sí que es mal RNG Esto te lo puedo hacer Cada vez que pasas por aquí Pero No suele pasar A ver si me da tiempo Sí me da tiempo Ha cambiado el boca 12-28 Siento que voy mal A ver si no la cago con La posición de la llave Porque es jodido acertar Cuando te están persiguiendo tantos Lo he acertado Ahora que no me peguen Vale bueno Yo que sé Más o menos Se viene lo del compi gente De manipulación jodida Así que Voy a estar callado Que hace mucho que no lo hago Creo que no se ve Todavía queda Está dentro Ok Está mal Está muy mal colocado Está muy mal colocado Pero Creo que Puedo hacerlo todavía Vale en teoría Si yo me coloco Aquí No Está muy mal colocado Lo he hecho peor Lo he llegado a hacer peor Pero no es un buen compi Por la colocación Que ha tenido ahí al final Esa colocación ha sido Jodidamente pesa Me he perdido como 10 segundos Pero bueno Hay compis mucho peores Ahora a ver si hago bien el viaje Que el viaje es una pérdida De tiempo que aquí le pasa Se me da como la mierda Es la peor La peor La zona que peor hago La del viaje Creo que me han movido Vale Es que es muy tiki-miki El juego Con lo de meter las tarjetas Tienes que estar bien puesto O te dice que Que esta tarjeta no va aquí Aunque si vaya Porque ha fallado Por un pixel de la puerta El siguiente split Que los tengo cambiados Ahora es Fin del viaje Ok De todas formas Este run Tiene pinta de que lo voy a acabar Así que va a ser un run completo Probablemente El único que haga hoy Porque no tengo mucho tiempo No lo he conseguido Estunear Pero A esto de la animación Que 15-25 Vale Si Este run Si que lo vamos a acabar Vale Bien Siguiente Esta es peligrosa Por aquí Porque hay un par de plantas Que si que nos pueden Reventar Que son Estas Por eso siempre voy pegadito al muro Quizá demasiado No es que ya he muerto Demasiadas veces por Por testear límites Ahí Y ahora Esta vueltita me encanta Siempre me ha gustado hacer Fuck Por hablar Siempre me ha gustado hacer eso No sé por qué Era como demasiado clean Hasta hoy Que Le he tenido que pegar Y ahora De vuelta Que siempre hago unas líneas Un poco pobres aquí Por no saberme el camino De vuelta En plan Me lío mucho Pero bueno Creo que me lo voy a aprender Con la práctica Me lo he ido aprendiendo Más o menos Y voy mejorando mis líneas Por ejemplo Esa línea Siempre la hago mal Y esta vez Hace tanto Que no juego Que La he vuelto a hacer Muy mal Aquí por el reneje Debería saltar Esto ya me lo sé A ese ya lo conozco Y este me va a pillar No, bien Joder Ese por el reneje Ya no me lo conocía Igual que uno Que va a saltar aquí Vais a ver Ahora Y aún así He intentado disparar Y me lo he comido Pero es que Casi siempre Es ese reneje Ahora La A ver como de lejos está Vale Era importante En que reneje Estaba colocado esto Que se me ha colocado En uno malo Pero he Tres tuneado bien 17,53 Creo que voy bien Para el viaje Lo malo que en el viaje Voy a perder más tiempo Es su puta madre Y esa línea Ha sido más pésima Que Esto ha sido buen reneje Se te puede poner En todo el medio De la escalera Y te jode bastante Una vez He perdido 20 segundos Cuando se aparece En un run De pivot Vale Comienza el viaje Lo tengo Vale El split al final del viaje Vamos a ver si lo hago bien Si lo hago bien Pillo el rifle Si no lo hago bien Haré con la strat Auxiliar mala Que he estado usando Durante mucho tiempo Porque siempre lo hago mal Si haces headshots Se mueren de una Y tardan mucho menos Pero yo soy muy malo Aunque he lanzado Bastantes headshots Pero Ahí va otro Otro Probablemente la vez Que mejor lo estoy haciendo De momento No lo quiero agafar Ya lo he agafado Si me haces perfect No te dan los puntos Para Para el rifle Pero bueno Todavía No hay riprun Sin el rifle Lo puedo hacer Lo malo que luego Pierdas tiempo En la zona De la escolta Pero Es lo que hay He intentado Lo que intento hacer aquí Es priorizar los headshots Por encima De que no me dañen Porque si hago headshots Es mucho más rápido Que Que el tiempo que pierdo Luego en la zona De la escolta No le he dado eso En serio Llevamos la mitad No le he dado Llevamos la mitad Llevamos la mitad Están Llevamos la mitad Mi cabeza Vale, muy mal, pero más rápido que deducir, y aquí lo que cuento es la velocidad, así que... 20 y 51, ok. El siguiente split es... códigos. Ok, se vienen los códigos. Oh, fuck. No, siempre se me olvidó. Se me olvidó, siempre me lo como. Por más que lo repita, nunca me acuerdo. Los códigos que tengo aquí apuntados normalmente los tengo en pantalla, pero es otra de las cosas que no he podido preparar. Ahora. Fuck. Había pulsado el botón de... del espadazo, porque me conocía el timing, pero se ve que lo he pulsado un poquito tarde. Y ahí siempre me voy a la derecha, siempre me equivoco. Habéis visto que estaba haciendo zigzag, porque siempre me coge el de aquí, encima de la emborracha. Esto es una pérdida de tiempo brutal. Brutalísimo. Porque estaba un poco ladeado, he fallado la tarjeta. Casi el reset, eh. Fulazo de reset ya. En serio, o sea, esto es más preciso que su puta madre. No me jodas. Ah... ¿Habéis visto el tema de las puertas? Es que es... Es brutal esa mierda, eh. Perdí ahí... Si no es un primer código, estoy jodido. Y aquí me van a morder dos veces, porque no me sé bien el timing. Es... Una. Y... Dos. Uf. Si no hubiera esquivado la primera, por saberme el timing, estaría muerto. Solo puedo arreglar este run con el fallo que he tenido ahí, con un buen código. Un buen código. Y de hecho ahora los cero-dactiles de aquí me suelen dar también. Voy a asegurar. Vale, lo he esquivado bien esta vez. No tenía que haberlo asegurado. A ver que no me la lien con la tarjeta del mecánico. Toma, primer código. 0153. Primer puto código. Hemos recuperado, hemos recuperado el tiempo perdido. Ahora me jode haber perdido el tiempo de esa forma tan tonta, pero bueno. Primer puto código. Pueden ser hasta ocho diferentes. Y es puro el renoje. Cada vez cambiar. 1. 2. 3. Y ahora la parte del agua Odiada y odiada Por igual Por todo el puto mundo Como Todas las partes de agua De todos los juegos antiguos Esta No podía ser menos Creo que mi tiempo está Con ese primer código Mierda Ya le he liado Estaba pasando la escena Pero se me había olvidado que O sea He hecho una pulsación de más A ver si me sale el pilar de skip Si me sale el pilar de skip No está mal eso Mis putos menús de mierda Que malo soy Se viene Se viene la parte del agua Se viene Se viene Se viene Muchas cosas pueden salir mal Casi ninguna va a salir bien Pero Es la parte del agua La odio Siempre me joden los putos runs Con este RNG Estaba clarísimo Que iba a salir Hala Y yo He pulsado los botones Correctos En la secuencia incorrecta Por eso es Salto de mierda Bueno Adentro de lo malo Ya me conozco ese RNG Pero Es el RNG que siempre me sale O sea el peor En esa zona siempre me sale Ese puto RNG Siempre 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 Estoy empezando a pensar Que no hay otro RNG ahí Porque a mi siempre me sale Ese joder Vale Pila de skip No he girado suficiente No pasa nada Habéis visto que ha salido El misil por encima Tenía que haber girado más He fallado el pila de skip Porque no he girado suficiente En la cámara Pero La altura a la que he disparado Es la correcta Normalmente me falla la altura Esta vez he disparado A la altura correcta O sea que Lo he hecho Lo he hecho bastante bien Pero bueno He fallado así que He perdido algún segundito Por intentarlo Pero Esto es una práctica Y Intentándolo Es como se mejora El que no lo intenta No mejora Fuck Que me caigo Tampoco se pierde tiempo Si lo voy a hacer desde aquí A menos el que te acerques demasiado Porque sale un montón de texto Y se lía Que por cierto Aquí siempre me salen Un montón O sea Hay RNGs en los que no te sale ninguno Y a mi por algún motivo Me salen un montonazo Aquí siempre Esta vez me han salido pocos Con respecto a Los que estuvieron en otros runs Se acordarán Que me salen 8 10 What the fuck Ahora solo me han salido otros Pero había RNGs descaladísimos Lo he hecho mal Voy a perder tiempo Porque se va a quedar aquí arriba Y pierdes un segundito Lo que vuelve a bajar Hay que ajustar bien el salto ahí Para no perder ese tiempo Y ahora si lo hago bien Este no me llega Ese es Menos mal que No me he parado a disparar Porque sabía que podía llegar No sé La primera vez que me Que me da Y la lío Me viene en el punto ciego Hijo de puta Vale, lo he hecho bien otra vez ¿Eh? Hijo de puta Estaba a punto de pillar la puerta Y ese me va Me va a levantar Eso perder mucho tiempo ahí Hay veces que te la juegas Como en Como acabo de hacer yo aquí Y sale mal A una A un puto milisegundo De la puerta Vaya mierda línea Aquí hay tiempo de beber Después de activar el generador ¿Qué ha hecho el gilipollas? ¿Quieres activar el este? Y he dicho no Puede estar Puto viviendo Ahora bien Debería puto curarme Porque el pisosaurio Siempre me Siempre me daña Y de hecho lo voy a hacer Puede ser como salvador ahí también Porque voy bien de tiempo Y quiero acabar esta run Solo me queda el resucitador ya Ese salto sobraba Solo me queda el resucitador ya Este RNG es siempre igual tío Siempre me sale el mismo Su puta madre No sé si voy a hacer el El salto en el que perdí la confianza Que es muy fácil Pero aún así perdí la confianza Porque me he caído Peces al vacío Lo voy a hacer conservador otra vez Voy a perder tres segundos Pero lo voy a hacer conservador También ese salto Porque perdí la confianza ya De tanto fallarlo Cuando tenga más práctica Volveré a intentarlo El pilar de skip Cada vez lo hago mejor Ha habido veces que me ha salido y tal Esta vez Esta vez no Pero Acierto la altura Que es lo más importante Aquí vamos a coger La llave de Edward City Que por eso venimos Todo esto O sea Toda esta fase de agua Es por esta llave Y llegamos a la zona De El boss El cual Probablemente De pequeños Igual Nos costará pelear Contra él y demás Pero hay una forma Para hacerlo Dejando que te coma De la hostia Como me pasa siempre Y que te tira el vacío Porque me va a tirar Fijo En cuanto haga el siguiente salto Después de este Siempre me tira aquí Por eso le voy a dar la cara Para que no me Esto ya me lo he aprendido Casi no salta El hijo de puta El El teclado siempre me trolea aquí Vale ahora Apuntar Dar un paso Saltar Uno Dos Tres Dar un paso Saltar Uno Dos Tres Y en vez de pelear Contra él Nos vamos por la puerta Treinta y dos Treinta y dos Creo que voy Creo que estoy en tiempos de pibi Creo que estoy en tiempos de pibi Porque normalmente Pierdo mucho tiempo En la zona de agua Creo que lo estoy haciendo muy bien Bueno muy bien Es mejorable No va a ser el recuerdo del mundo Claro que no Si sigo haciendo errores como ese Pero para ser yo Creo que va bastante bien Lo veremos ahora Si no la cago O si no me han matado el boss final Como me ha pasado Muchas veces Justo al final de la run A un paso de De pasártelo Me han matado el boss final De momento va bastante bien la cosa O eso creo Tampoco tengo Tampoco tengo Mis splits antiguos Para comparar Lo cual es una putada La siguiente es Fin bengala Ok Fin bengala Antes tenía dos splits Por delante También no tener que estar Todo el rato pendiente De splits Está guay Ahora tengo puesto Los justos y necesarios Para llevar un control Esto siempre lo hago Un poquito mal Imagina porque es Complicado Esta zona es muy Complicada Nunca lo hago tan mal Tan tan mal Nunca lo hago Eso si Escena Y girar Eso es Para no comerte el muro No me he comido A la primera Cambio Antes tenía Inicio Cuevas No se que Ahora tengo solo El este bengala El peor renaje posible Con tres Ahora equipar El lanzamenas Mis menús Los menús Son pura práctica Joder Y las líneas También Y siempre me voy Hacia esa piedra Eso siempre me pasa Las otras líneas Las he hecho mal Porque es un malismo Pero a esa piedra No hay run Que no vaya a esa piedra Como me he comado Otra estoy muerto Hay otra parte De la que puedo morir Por aquí Me han tapado En el paso Vale No, está bien Es que eso es Si los Si les pegas Cuando no Cuando no eso Te taponen en el paso Y pierdes un montón de tiempo Vale Ahora era el Fin bengala El split Aquí me van a curar Automáticamente Porque vamos a cambiar De personaje No está siendo Me voy a bajar Intenté solo Para esta falla No está bien могу No está bien Ya No está bien Está bien Gracias a que me comí la hostia de antes Lo he hecho más rápido esto Vale Tengo que hacerlo Bien Bien Vale, aquí definitivamente voy a ganar tiempo Suelo hacer lo peor He ganado tiempo, he ganado tiempo Es la mejor vez que he hecho el Y se me había olvidado el split Lo siguiente es Finn Regina, ok Tercera tops, Finn Regina y Finn Juego 37 Voy muy bien de tiempo, eh No sé cuánto estoy ganando, pero voy muy bien de tiempo Vamos a hacer esto bien No queda nada prácticamente Espera que igual me matan aquí Porque no estoy haciendo campaña Voy muy bien de tiempo, o iba Se me matan aquí Lo hay una parte que se pone difícil Y con esta pita igual no me la pasa No, no está monopolüroso No, no está No mako esta pita igual No, no voy muy bien de tiempo Voy muy bien Voy muy bien Aquí voy a perder algo de tiempo Porque tengo que hacer el menú improvisado de siempre O sea, el este de compra improvisado de siempre De no haber pillado Los puntos antes Que consiste en pillar el solid cannon Ya el menú improvisado de este Como lo he tenido que hacer más de una vez Ya me sale más rápido Vamos, normalmente ese menú en el speedrun no se hace O sea, ya se ha comprado La hago yo porque No quiero tiro a tiro Haciéndome perder tiempo Vale Y ahora con el tanque No voy a poder mover la torreta como siempre Pero está sumido No Otra vez Las puertas tiquimiquis de los cojones Vale Esto está sumido Está sumido que No puedo mover la torreta No puedes mover el candado No puedo mover la torreta como siempre Nos vemos Oh, no Ch triển ¿Visto? Tampoco Yo Yo No Te amo Gracias Te amo No me quedan vengalas, así que me va a comer el culo y voy a perder tiempo, pero si me superan los controles. Esto siempre lo hago así, o sea, esta siempre. Igual sé que no me mata. Si pudiera mover la torreta, podría pegarle mientras voy avanzando y lo mato y no me toca. Y ganó. 42, voy muy bien. 42, voy muy bien. Vamos a ver qué tal ahora. Va bien la cosa, eh. A ver si no la jodo. Voy a coger el resucitador de la parte del final, aunque llevo uno por si acaso. Pierdo dos segundos y potencialmente me puede salvar de cagar el puto reventero. Bien. Voy muy bien. Me pillan, me pillan, me pillan, me pillan, me pillan, me pillan. Porque se molesta en tres y no me ha pillado. Va bien, va bien, va bien, va bien. Ojalá tuviera el splitter para... O sea, mis splits antiguos para comparar, pero creo que... Creo que voy muy bien. Sin práctica ni nada. Estas líneas las voy a hacer muy mal porque no me las sé. Aunque... Me voy conociendo un poco. Pero no del todo. ¿Línea recta ahora? Eso es. Ahora izquierda, ahora izquierda, 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 izquierda... No, era derecha, siempre me equivoco. Buah, he corregido, pero he perdido como cinco segundos. He corregido de puta madre, pero he perdido... he perdido tiempo. Cuarenta y cuatro... Buah, está bien. Solo me quedan los dos bolsas finales y ya, ¿eh, gente? Creo que voy bien. Vale, el primer bolsas final... A ver si lo hago en el mínimo número cinco. Ahora aquí va a rugir... Pero me ha dado tiempo. Me ha rugido, me ha... me ha mordido, pero se me ha dado tiempo. No puedo acabar en el número de 17. Es que lo esperaba en el número del lugar. Lo he hecho tres segundos más lento. Habéis visto la animación? O sea, estaba en nueve y diecisiete, como había dicho. O sea, en el mejor tiempo posible. Y la he cagado. A ver, aquí referencia, pie, derecho, segunda mano. Desde aquí ya la saco. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Creo que voy bastante bien Vamos a ver si dura ¡Hijos de puta! No, no dura, no Lo he agajado yo si no Se me han colocado la peor posición posible ¡Fuck! Perdió mucho tiempo ahí Muchísimo Fin Regina Perdió muchísimo tiempo ahí En acabo de ver Zona de escolta 49 voy muy bien Zona de escolta ¿Dónde me ha salto ese spawn? Está dándome el saltado Solo me he hecho perder tiempo Ninguna más Ninguna más ¿Ha tiempo de beber agua? Pues no voy tan bien Si estoy en 50 No voy tan bien No voy tan bien No voy tan bien Yo creía que iba mucho mejor Como no tengo mis anteriores splits Para comparar Como no tengo mis anteriores splits Para comparar Yo creía que iba muy bien Pero no Estoy normalillo Muy normalillo 51 Nah No creo que ha dado buen tiempo ya No creo que ha dado buen tiempo ya Un 53 o algo así Que es lo que yo quiero hacer No me lo hago ya Me falta toda la parte de De bajar las barreras y demás Creía que iba mejor de lo que voy Creía que iba mejor de lo que voy Aún así Voy a hacer PB 100% Pero creía que iba mejor Esto es PB 100% Si lo completo es PB Pero creía que iba a ser un PB mucho más gordo Del que voy a hacer 50 Y no 50 Puede ser todavía bastante gordo A ver si lo hago bien 52 Puede ser Puede ser Puede ser No Fuck Tu puta madre Puede ser Puede ser No Se empieza a crasear el juego ahora Habéis visto esos microcortes Me han jodido un montonazo Puede ser todavía Puede ser Estoy dejando de dar esos microcortes El puto juego Esto lo voy a coger por si acaso O sea Que pierdo 5 segundos Están bien perdidos No voy a ir con una sola curación A A Genatosogrus Que se te puede poner tonto De hecho voy con demasiadas pocas curaciones Ah va No va a ser tan gordo Si estoy ya en 53 Como mucho 55 No va a ser tan gordo como yo Lo esperaba Encima me ha tirado el suelo Antes de 55 estaría bien Es PV pero solo de un minuto Sería una mierda Y se me ha puesto Se me ha puesto en Vodafuria Es muy probable que muera Creo que no me lo paso Creo que no me lo paso Vale ahora está respetando Pero se pone en Vodafuria otra vez Como De hecho Está haciendo todo lo Todo el RNG con el que más tiempo pierdo Incluido el puto rígido Bien le he hecho el counter A ver de vuelta Menos mal que he cogido el putado de la extra 54-30 no lo hago antes de 55 ni de coña Qué mal No, 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 no Rokito ahora no Eso me ha hecho perder un montón de tiempo Rokito ahora no Vale, es PV Pero Podría haber sido Puede ser under 55 todavía Venga, por debajo de 55 Vamos Por debajo de 55 Vale Estoy más o menos satisfecho Mi anterior PV era 56-25 Así que le he bajado más de Un minuto y 26 segundos Vale De hecho lo pone ahí Un minuto y 26 segundos Igual quería bajar a 53 Pero Este Este run era de práctica Este run era de práctica Así que No me voy a quejar Es de hecho el primer run completo Que acabo hoy Y el único que voy a acabar Porque no me he quedado sin tiempo 54-59 Creo que ha avanzado Un par de puestos en la tabla Estaré el 11 o así Creo que estoy el 11 o así Más o menos No está mal No está mal Sabía yo más o menos que Había momentos en los que digo Voy muy bien Voy muy bien Y luego Creo que no Creo que no Creo que no Un minuto y 26 segundos Respectamente en el tiempo Está bien El world record son 49 O sea El world record me saca exactamente 6 minutos y 5 segundos O sea Hay mucho por mejorar Muchísimo por mejorar Pero creo No creo que me ponga top 10 Ahora os voy a enseñar En cuanto Porque Para poder enviar el run Tengo que esperar a que salga El tiempo in-game Y demás Se ve muy mal ahora Tengo que esperar a que salga El tiempo in-game Nos comemos todos los créditos Y demás Y luego pongo Y vamos a ver cuánto Mejorador Vamos Se está errando Tío ¿Qué pasa si se dice? Muy buenas Justo me pillas al final Cuando Vamos a ver los créditos Y acabo de hacer pibir ¿Qué tal va ese Bloodborne? Pues no lo he continuado Porque se me jodió el PC Espérate que estoy gritando Porque Está esto más alto Que su puta madre No lo he continuado Porque Llevo Como 4, 5, 6, 7 días Con el PC Bastante jodido Pues que Entre el verano Y que había Le he tenido que dar Mantenimiento y demás Y tenía una movida Se me ponía a 100 grados El procesador Y la GPU Entonces He cambiado la pasta térmica Lo he limpiado Y demás Y aparte de eso Hay dos procesos Que se me abren Que me consumen Un montón de GPU Haciendo que se sobrecaliente Pero los procesos No los he podido arreglar Pero Con el mantenimiento Ahora funciona un poco mejor Si no hubiera tenido Que parar de hacer streams Para siempre Porque creo que Tengo un poco quemado El procesador Y es el componente Más caro de mi ordenador Pero lo compré Con un procesador Bueno precisamente Para poder hacer stream O sea que Puta mierda Pero es lo que hay Ha mejorado un poco Pero juegos que existen Un poco más que este Se me pone a veces Un puto trato Y se pone la verdad Gente Llevo toda la puta hora Hemos hecho piby Hemos hecho piby De un minuto veintiséis Segundazo Por puta mejora Tengo que ir al baño Que no me he podido levantar En toda esta hora Hasta que voy al baño Vemos el tiempo in game Pongo este Trabajo el protón Para ver cuando justo Se han mejorado Y la tabla Y la retenida Vamos por hacer Así que ahora Vemos Vemos Ya me ha pillado el gato A ver gato Ahora te hago caso Cierro en cero coma Venga Déjame sentarme Gato 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 cabrón Déjame sentarme Ahora te hago caso Cierro Cinco minutos más Está bien Cierro A ver A ver O sea Con los paquitos Ya queda un poco de Cierro Ahora te hago caso Creo que quiere agua Y con el que está Normal Vale Ahora O sea Paré O sea Enseñaré La tabla A ver A mi también Me intriga En plan A ver cuánto Estas han mejorado Si han mejorado Algunos Yo creo que sí Gato cabrón Ahora voy Y a ver He llegado justo Para ver ese nuevo pv Justo A puto tiempo Muy buena Estivación Mucha noticia Por aquí Loco Ha llegado justo A tiempo He mejorado El número 26 Estoy mejorando Minuto a minuto Porque obviamente El world record es 49 Todavía me falta mucho Pero está El número 13 En la tabla Del mundo Creo que he mejorado Un paro de los instantes Ahora voy Están compiendo El final De los créditos Para que salga El tiempo Ingame Para poder enviar Parran Y demás Y ahora pondré SpixRam Pumperbomba A ver cuántos He mejorado Con este run Vamos Ya estoy Por debajo De 55 Entonces está En 56 25 Lo cual Tampoco es que sea Un tiempazo Pero está guay Hace no Tanto mes Estaba peleando Por bajar Subhora Así que Creo que Por debajo De 55 Está Está bastante Tengo que seguir Practicando Tengo que seguir Bajándole Sé que le puedo Bajar mucho más Aparte Este run Fue primer código Tuve mucha suerte Fue primer código Este run Vamos a ver El tiempo in game Que no es relevante El que cuenta 58 justos El que cuenta Es el tiempo Del splitter Y ahora El que cuentó El que cuenta Es el tiempo Los problemas El que cuenta Es el tiempo